¿Y tú quemaste nuestro jodido futuro? No creo que... Lo siento. ¿No era mi turno de palabra? ¿Debería caminar por detrás de ti haciéndote reverencias? ¿No viste Kirat antes de la guerra? Yo tenía seis años cuando mis padres me dijeron que debía casarme. ¡Seis! ¡Ese es el mundo que quieres, Zaval! Solo digo... Verás, Zaval no es todo lo que parece ser. Si estuviesas realmente preocupado por su tradición, ¿por qué no te pidió que protegieras las estatuas de Kira? ¿Las qué? Las estatuas de Kira. Paul está intentando destruirlas como parte de su campaña para desprestigiar la senda dorada. Ahora mismo es lo último que necesitamos. ¡Hombre! Si me hubiese dicho... Que había medicinas... No, pero luego hay un montón de... Medicinas que tienen opacios. O-pi-pacios. ¿Se llamaba? ¡Opio! ¡Opiazos! Creo que era. Pero lo único que sabíamos era. ¡Ay, obvio! Dale, güey. Pues cuando me vayas a dar la misión, dime... ¿Podemos hacer un hospital bueno? ¿Entonces ahí? ¡Ahí! Yo me lo pienso mejor. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Estamos aquí, pero hay cadáveres por todas partes! ¡Asegurad la zona! ¡Estamos cerca! ¡Vamos en vuestra dirección! ¡Adiós! ¡Vamos en vuestra dirección! ¡Vamos hacia vosotros! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gracias, hermano! ¡Kirat debe su nombre a esas estatuas! ¡Es hora de encender los braceros y recordar a todo el mundo que Kira vela por su seguridad! ¡Saval! ¿Cómo diablos llego a los braceros? ¡Trepa, hermano! ¡Trepa! ¡Vale! ¡Dio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rápido! Hay una puta escalera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 Ok... Ahora tengo que volver aca... ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabamos con esto! ¡Rápido! 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 Y con razón... Y con razón... Y con razón... Nunca mejor dicho, pero no estoy a punta. Me gusta que hagamos negocios. Yo lo veo mejor. Claro, yo le compré las mejoras y digo... Oye, yo no le puse una... una mira a esto. He hecho raya. La gente ya no tiene miedo. ¡Cuidado con la cabeza! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos! ¡Voy a destrozar! ¡Hostia, no compra munición! Bueno... Eh, what? Ah, vale. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a mil metros ya! ¡Cuidado! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volví a pasar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Entra? ¡Oh! ¡No entraba! ¡Las bestias tienen hambre, dadle buen uso! ¡Joder! ¡Oh! ¡Tienes que matar a Paul y tiene que ser ahora! ¡Va a regresar a casa! ¡Si lo matas y salvas a mi familia, te conseguiré a quien quieras! ¡Yuma, Perihan, sus cabezas serán tuyas! ¡Está bien! ¡Te equivocas! ¡No está nada bien! ¡Tiene a mi familia! ¡Tienes que salvarlos! ¡Ah! 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 ¡Va a celebrar su fiesta de despedida! ¡En su complejo! ¡Ah! 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 ¡Que vengo de ahi! ¡Literalmente! Uy, me encontro! Me sirve! ¡Gracias!